y por decir algo que no venía al caso aquí no me interesa lo que pasa en otros canales aquí si aventamos un consejo nos aventamos al azar para que le quede un saco se lo puse un consejo sano no se roben el dinero de las ayudas todos los canales que tienen ayudas no se roben los que no lo están robando el dios, sino que no están robando al pobre y el que le roba al pobre, a dios le roba simple y sencillo si es mejor calidad dice Erika Cepeda así es amigos chequea por favor por si lo quieren dice Wilson Ortiz así es amigos estos son canales de amor como les digo son canales que nosotros nos gusta apoyar a la gente y nos vamos a hacer